hola qué tal guerreros cómo están que tengan un excelente día y esperando que estén en compañía de todo con su familia y gozando de buena salud les deseo unas felices fiestas un feliz año nuevo para todos ustedes que el próximo año este sea de buenos propósitos sobre todo en el ámbito deportivo en el ámbito squashero para todas aquellas que practican y disfrutan de nuestro deporte favorito que es el squash este este vídeo es principalmente para felicitarlos y para contarles una pequeña historia que para mí dentro de lo personal me ha dejado un excelente mensaje para compartirlo con todos ustedes de antemano les quiero felicitar que tengan unas felices fiestas felices año nuevo y que el squash siempre esté con todos nosotros y con aquellas personas que también desean jugarlo y practicarlo para aquellas personas que también estén interesadas en practicarlo pues no dejen de pasar el mensaje no dejen de pasar este su servidor y amigo entrenador para que en este año 2019 tengamos más personas más saludables y que tengamos este tipo de personas que ayudan a nuestra vocación como jugadores de squash la historia que les pongo a comentar acerca de este libro es un libro que cuentan algunas historias y algunas leyendas con referente al ámbito deportivo y referente a los juegos olímpicos y esta historia se lleva a cabo a principios de la segunda guerra mundial así es si había una guerra mundial este deporte olímpico alrededor del año de 1931 generó una tregua entre todos los países aliados para hacer una tregua y generar paz en todos estos en todos estos países o estados que participaron en la parte de la segunda guerra mundial adolf hitler empezó a tomar reinado empezó a hacer este dictaduras con referente a las razas este a la abolición donde los judíos y sobre todo a la raza área que era más o menos en donde alemania se encontraba esta raza no esta raza de sangre azul y pues bueno este quiero que me disculpen por favor si escuchan ruidos hay medio estrenos pero como como ustedes verán estoy aquí en la casa grabando y pues bueno le pido mis disculpas nunca he encontrado una forma donde grabar este donde esté tranquilo pero bueno entonces este apareció en un taxi en berlín donde esta persona que se llama jesse owens este fue a concursar en la parte de los juegos olímpicos este atleta afroamericano de padres y parientes de esclavos en ese tiempo si se si se pagaba por generar esclavitud nació jesse owens y en este jesse owens pues va a berlín a alemania para conmemorar y participar acerca de las olimpiadas de 1931 que sean las décimas de la décima olimpiada entre 1931 cuando adolf hitler estaba reinando y estaba participando ya en la segunda guerra mundial nace este jesse owens bueno se encara y se enmarca en ese transporte pero en ese momento se le olvidan sus tenis no había tenis en ese momento que cual pudieran este adaptarse al calzado de este competido de este atleta entonces le pide al taxista este en ese momento era yo es gambling creo que será su 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 este su nombre que en ese momento era partícipe de la ss nada más que en ese momento pues solamente como en ese país alemania estaban involucrados ya en la guerra pues todos los taxistas todos los del ejército pues se enlistaron para tener un llamado de paz con la colaborando con los este con los atletas sin embargo esta yo gambling era este participe de la ss y bueno pues entonces este taxista pues lo llevó a comprarse un calzado deportivo en donde se enmascaraban o en donde pudieran encontrar este tipo de calzado al no encontrar al no encontrar el equipo de calzado especializado que se necesitaba para poder participar en las carreras de los 100 metros en los 200 en el santo de longitud pues bueno entonces este 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 atleta afroamericano jesse owens este pide al taxista que lo lleve a donde puede encontrar un tipo de calzado y bueno y en ese momento es cuando se conoce la marca dasler es correcto esta marca dasler se le conoce así por el por el inventor y el dueño de la empresa adidas leer que es alemana adidas leer hace unos unos zapatos especiales jesse owens para que participara en estas en esta carrera atlética y pues bueno sin hacer tanto preámbulo sin hacer tantas hazañas en desde esta historia que la historia está muy bonita nada más yo lo único que quiero este colaborar con ustedes y este se participe es que este ganó owens en la décima olimpiadas ganó ganó 100 metros ganó 200 metros ganó 400 por relevo y aparte del salto de longitud obviamente con estos zapatos no obviamente el führer y hitler está totalmente enojado como es posible que un afroamericano que no es de la raza área que no era de sangre azul haya ganado esas competencias pero bueno ya eso es otra historia ya si quieren este conocer un poquito más de esta historia de 10 con referente a este atleta afroamericano pues pueden buscarla pueden googlearla y también pueden hablar en cómo hitler reaccionó contra estas contra esta justa deportiva bueno sin hacer tanto preámbulo yo lo que quiero decirles es que la única forma para mí para generar paz en las naciones fueron los fuegos olímpicos fue el deporte fue el amor fue la camiseta fue el amor que todos nos pertenecemos a cada uno de nosotros ya sea en lo personal ya sea laboralmente ya sea familiarmente ya sea mundialmente el deporte es aquella que nos va a traer paz en cualquier situación si este deporte si esta carrera de los juegos olímpicos generó una tregua mundial para generar paz y no la guerra en todas las naciones y de la orden mundial que más puede hacer entre nosotros como personas con nuestra familia con nuestros hijos educándolos de esta forma ese es yo el mensaje yo quisiera compartir con ustedes acerca de nuestro deporte favorito que es el squash que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona que nos ha traído paz nos ha traído salud nos ha traído este buenas remembranzas buenos compañeros buenas amistades una excelente calidad de vida pero sobre todo salud y también sobre todo nos ha generado paz bueno se los dejo aquí en su escritorio esta historia para reflexionar igualmente yo creo que para el próximo año 2019 muchas gente estarán preguntando qué va a pasar en el 2019 este seguiré jugando no es un momento de reflexión momento de hacer este una introspección este consigo mismo para saber nuestros errores y nuestra cara a este año deportivo 2019 les agradezco la atención de este de este vídeo está corto y este darles un abrazo y darle todos los deseos a ustedes y a su familia para que sigamos y practicando nuestro deporte favorito que es el squash les agradezco la atención que Dios los bendiga a todos un excelente día hasta luego